Hola amigos de youtube, en esta ocasión les dejaré el tutorial de Tierra Cali La canción se llama Siento Morir Y va más o menos así Bueno aquí en la primera parte la guitarra es así Y aquí en la trompeta es así Bien, el primer adorno que le hacen Es este Se utiliza ahí en sextas Y viene este Y este Y viene el intermedio de las trompetas Bueno aquí va la canción Y va la canción ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy! Me enamoré, pero te fuiste ayer Quiero saber si volverás Y que conmigo te quedarás Si te lo voy a ir Si tú no estás, mi corazón Lloras de dolor Si no viernes Me encontrarás En el pan Ya sin dolor ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy! Quiero saber si volverás Y que conmigo te quedarás Siento morir Si tú no estás Mi corazón Mi corazón Bueno amigos Espero que les haya gustado Y les haya servido de algo ¡Qué triste estoy! ¡Qué triste estoy!